Mi nombre es Cristóbal Gallego, soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y yo pienso que de la misma manera que un consumidor a la hora de consumir, aparte de minar el precio de los productos, digamos, tiene que elegir un poco pensando las consecuencias que conlleva, de la misma manera un inversor, aparte de la rentabilidad del proyecto, que también, tiene que ser consciente de las decisiones, de las consecuencias implícitas que conlleva esa decisión. Entonces, en concreto, yo pienso que invertir en ECO, invertir en energía fotovoltaica, una de las principales consecuencias positivas que tiene es la de que convierta al ciudadano de a pie en protagonista fundamental de un cambio, que es un cambio en el modelo energético, que yo considero que es un cambio en la dirección adecuada, y es fomentar las energías renovables basadas en la generación distribuida. Y eso es por lo que yo he decidido y por lo que recomiendo a la gente invertir en ECO. ¡Gracias!